¿Qué te parece si preparamos una forma de levantarte cada mañana para que te resulte fácil crear este espacio para pensar, un espacio de ideas, de orden, de decretos para el día? ¿Qué necesito hacer o cómo he de vivir, de estar, para que hoy cuando termine me sienta satisfecha? Como decíamos el otro día, la vida se recorre paso a paso y hoy es uno de esos pasos, realmente el único que existe. Por eso es tan importante que me pare unos minutos antes de darlo. ¿Comenzamos? Lo más fácil es levantarse 15 minutos antes de lo habitual. Lo más sensato es aislarse donde nada ni nadie puede interrumpirnos durante esos 15 minutos. Cualquier espacio de la casa donde nadie va a buscarme. Si tienes mucha familia no te resultará tan sencillo. No obstante, elige encontrarlo. Si duermes solo o sola, puede ser tu propia habitación. Si no, pues puede ser un cuarto de baño o una habitación que esté en desuso. De todas las formas, ha de ser agradable. Y si no lo es, puedes prepararlo para tener allí tu pequeño altar, tu silloncito o tu taurete de reflexión, o tu esterilla de decretos. Créalo, decóralo para darle esta dimensión a este lugar, este significado. Crearte un espacio que solo vas a usar para este cometido ayudará a tu atención, intención y concentración. Estarás afinando la puntería de lo que quieres que ocurra. ¿Qué tal si le pones un nombre? No sé, mi altar, mi cueva, mi círculo mágico. Elige un nombre que se te ocurra y te guste para tu espacio. Verás, imagínate que la vida es un número infinito de frecuencias y emisoras como las de un aparato de radio. Cuando decides conectarlo para oír algo desde la radio, te colocas en la emisora y la frecuencia que te gusta, ¿verdad? Sea esta de música, de un tipo, de otro, o sea una emisora de noticias, de deportes, de entretenimiento. Antes de nada, te paras a elegir algo que esté en tu gusto, en tus galas. Y eso es lo que justamente vamos a hacer cada mañana, pero en lugar de con un aparato de radio, con nuestra vida. ¿En qué frecuencia, en qué onda quiero estar, quiero captar? ¿Quiero entrar en la frecuencia de enfadarme, de estresarme, de colapsarme? Obvio que no. Prefiero sentirme con energía, que las cosas me fluyan, estar inspirada, hacer lo que necesito hacer en la mitad del tiempo de lo habitual y que el resultado sea el doble de bueno de lo habitual. Creo que no hay duda de lo que quiero, ¿verdad? Y para ello he de prepararme, he de colocarme en frecuencia. Pues, solo la frase, quiero hacer lo que necesito hacer en la mitad del tiempo de lo habitual y que el resultado sea el doble de bueno de lo habitual, ya es un decreto que me coloca en la frecuencia de que ocurra así. Porque quiero recordarte que no es el tiempo que dedicas a algo lo que le aporta valor, calidad. No es la cantidad, sino la calidad con la que haces las cosas lo que es valioso para ti y para el mundo. Por eso, esta manera de comenzar el día, bueno, requiere un entrenamiento, una práctica a desarrollar, para no solo saber elegir tu mejor frecuencia, sino colocarte y sintonizarla para que sea la que transmites hoy. Por eso, en esta primera tisana te voy a pedir solo una cosa. Encuentra ese espacio privado del que te he estado hablando al principio. En el cuarto de baño, en un rincón de una habitación, donde a esa hora nadie va a entrar ni va a buscarte en ella. Un espacio al aire libre o, mira, en un armario. Pero encuentra un lugar de absoluta privacidad y aislamiento para que nada ni nadie te interrumpa ni moleste estos 15 minutos tan importantes. Y si no lo encuentras porque tu familia es muy grande o muy ruidosa, busca el horario donde no serás molestado, quizás levantándote antes que todos ellos. Cuando compruebes lo valioso de pararte cada mañana a pensar y decretar tu día, no te supondrá ningún esfuerzo levantarte a la hora que sea necesario. Una vez que lo hayas elegido o encontrado, vas a decorarlo un mínimo para establecer la función que va a tener en este tiempo. Si no puedes colocar una mesa pequeña, por ejemplo, busca una caja donde puedas guardar los objetos que van a vestir este espacio y cada vez que entres en él, solo necesitas sacarlos de la caja y usar esta mesa altar. Una vela perfumada, una imagen de alguien que te inspira amor, que te inspira fuerza, un mineral, un paisaje vibrante. Lo que tú consideres digno de ocupar es el lugar para que te ayude a crearte este espacio sagrado. De esta forma, te vas a colocar en la mejor frecuencia para conectar con tu ser, con tu sabiduría, con tu esencia, tu sentir. Te vas a hacer preguntas y responderlas. Vas a planificar tu día y emitir tus decretos. En la próxima Audiotisana te daré orientaciones de cómo continuar esta manera de comenzar tu día. Por el momento, tienes una bella tarea, encontrar tu espacio y vestirlo para su nueva función. Porque la felicidad es una elección yo elijo. Con amor, Ana La felicidad es una bella iva. La felicidad es una peza. La felicidad es otra manera de seguir. La felicidad es una bella tarea.